¡Grande! ¡Con la soma en la cuenta de 3, 2, 1, bandera verde! ¡Grande! ¡Con la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Grande! ¡Con la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! ¡Com la soma en la cuenta de 3, 2, bandera verde! Gracias.